No lo logra sacar a Xiao, ahora es trincing gorro por un mes No Si lo saco, si lo saco, si lo saco Te suscribes por dos meses, opa la popa, opa la popa, vamos ahí Si lo saco te suscribes por dos meses ¿Me da el éxito? No me da el éxito papá ¿Me da el éxito? No me da el éxito ¿Pura teclita o en real life? Decime, decime, yo no le tengo miedo al éxito Oh my god Hay que subir esta vaina a nivel 5, gente No No, me la mató 12 y 27 de la madrugada ¡Ahhh! ¡Qué rabia! He venido con aquí porque... Me voy a sentir muy triste porque sé que no me va a salir nada ahora No, 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 no. No, no, no.